¡Hola! Somos el Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica, dos veces campeón del mundo en Mazas. Y las embajadoras de la Segunda Semana Europea del Deporte en España. Es una iniciativa de la Comisión Europea para promover el deporte y la actividad física en toda Europa. Empieza el 10 de septiembre en la Plaza de Colón de Madrid. ¡Os esperamos! ¿Quieres conocer a nuestros campeones y jugar con ellos? ¡No te lo pierdas! ¡Viva y siente la Semana Europea del Deporte! ¡Viva Flip!